Como este es un tema algo complejo y en el anterior vídeo ha habido alguien que me ha pedido algunos ejemplos, trataré de resolver las dudas que se puedan tener sobre la ley de Watt. Debemos tener claro que se identifica la V con la palabra volt que expresa voltaje o tensión. Se identifica la I con la palabra intensidad en amperes. Y se identifica la P con la palabra potencia expresada en watts. Para que se entienda esto vamos a poner un ejemplo. En una batería de 12 volts tendremos 12 volts siempre que esté cargada. La tensión la tenemos siempre, tengamos o no tengamos nada conectado a ella. En el enchufe de una casa tenemos tensión siempre aunque no tengamos nada enchufado. Esto es indiferente para la corriente alterna y para la corriente continua. En cambio, solo tendremos intensidad y potencia en un circuito que tenga alguna carga conectada. Es decir, siempre que tengamos algo que consuma electricidad conectado a la fuente de energía. En este circuito, cuando el interruptor se encuentre cerrado y se encienda la bombilla, tendremos un paso de corriente por el circuito. Por lo tanto, habrá intensidad y potencia. Si conectamos una bombilla con mayor consumo energético, mayor será la potencia que circulará por el circuito. Por lo tanto, también será mayor la intensidad. Y la tensión, en teoría, no variará. Si el interruptor se encuentra abierto, no habrá consumo. Por lo tanto, no circulará electricidad y la intensidad y la potencia serán igual a cero. Para calcular el consumo de un electrodoméstico, buscaremos la etiqueta que se encuentra pegada en el mismo electrodoméstico o buscaremos en el manual de instrucciones. En corriente alterna se suele detallar más la potencia que la intensidad. Por ello, vamos a buscar en la etiqueta del aparato el concepto W o WH, es decir, watts o watts hora. Aquí podemos ver las características de un microondas. En este caso, nos indica la potencia en función microondas y la potencia en modo grill. Para saber el consumo máximo cada hora, sumaremos los dos conceptos y sabremos el consumo máximo cuando tengamos el microondas y el grill simultáneamente en marcha. Veamos otro ejemplo. En este caso, una placa vitrocerámica. Aquí, el fabricante no se ha complicado mucho y nos muestra la potencia máxima en caso de que tuviéramos todas las fuentes de calor al 100% de su capacidad. Si quisiéramos calcular lo que nos cuesta cada hora de funcionamiento de un aparato, dividiríamos el consumo total entre 1000 ya que la compañía nos cobra razón de kW hora. Recordar que un kW es igual a 1000 W. Bien, ahora solo nos falta mirar en nuestra factura eléctrica para poder ver el total de kW hora consumidos y el precio que nos ha cobrado por el kW hora. A esto siempre debemos sumar los impuestos y otros conceptos que figuran en la factura. De esta manera, con unos pocos cálculos, podemos saber el coste de la electricidad que nos genera un electrodoméstico en concreto por cada hora de su uso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.